Un grupo de vecinos, un par de familias de acá de la ciudad de Madrid, alumnos de la universidad, exalumnos, egresados, y bueno, este es el aula, nosotros le decimos aula abierta universal, porque la intención es que acá se puedan hacer talleres de extensión universitaria, que la gente no sienta que necesariamente tenga que hacer una carrera o algo académico para estar en la universidad. La idea surgió un poco por la necesidad de aprender a construir en barro, que es algo que ya era muy latente, que estaba ocurriendo en Argentina un montón, y había un chico que sabía esta técnica, teníamos la semilla sembrada desde Esquel, con este proyecto que estaba ya en Esquel, y bueno, quisimos replicarlo acá, con esta técnica de super adobe, que se llama, así que bueno, eso, muchos pasaron por acá, si bien esto no está terminado, ya cumplió con parte de lo que queríamos, que era que la gente se contagie, ¿no?, de construir su casa, de autoconstruir su casa, ¿no? Y da la posibilidad de hacer reciclaje también, de ocupar materiales que en algún momento están desechados. Sí, por ejemplo, esto que es super adobe, son unas silobolsas, ¿no?, que se usan para guardar granos en Provincia de Buenos Aires, y están relleno de tierra que se sacó cuando se estaban construyendo las calles acá en Puerto Madryn. Nosotros hicimos cursos de UPAMI, ¿sí?, que son los jubilados que venían acá en la universidad y dábamos talleres con ellos, que hablábamos de saberes de las plantas y el barro, ¿no?, qué saberes tenían ellos sobre las plantas, comestibles o para medicina, y en el barro, qué experiencias tenían ellos, ¿no?, de hacer hornos de barro y ese tipo de cosas, y ahí pudimos sacar como un pequeño librito de esos talleres. Algo que vamos a hacer ahora a mitad de octubre es trabajar con una escuela, que estamos trabajando ya con el invernadero y la huerta, y vamos a hacerle el revoque fino que le queda. La huerta, aquí tenemos unas habas, cebollas, zanahorias. ¿No es la huerta más convencional? Sí. Porque intentamos, de alguna manera, hacer esto que es como la farmacultura, ¿no?, y la agroecología, intentar que las mismas plantas puedan trabajar la tierra, nutrir la tierra. Hacemos labores, pero también al mismo tiempo estamos aprendiendo. Como área de construcción y cultivo natural participamos de intercambios de semillas que se dan acá. En dos intercambios estuvimos como en la organización, aportando en la organización, que nosotros solo fuimos a los intercambios, ¿no? Y está bueno porque vamos como en representación de la huerta de la universidad, ¿no? Presentamos un proyecto a nación, ¿no? Daban como 20 invernaderos. No sé si tienen como esta tecnología de cómo es el invernadero de Israel. ¿No es la tecnología del tren de allá? Y bueno, acá también trabajamos con los chicos del secundario. No sé si viste toda la cantidad de escombros que hay ahí afuera. Las sacamos cuando estábamos haciendo los bancales. Todo esto abajo tiene todo escombros. Es puro material de residuo, ¿no? Hay muchos, acá, estos tomates que están acá son de intercambio, ¿no? Estos chiquititos del intercambio, el último que hubo. Bueno, acá hay lechuga, creo que esta es crespa, morada y mantecosa. Intentamos también como fortalecer eso, ¿no? Las semillas que usamos, nada, comprar la menor cantidad posible y sí que salgan de este tipo de intercambios, ¿no? Porque, nada, creemos que es mucho más rico. Ahí sí, el presupuesto, que se necesita comprar la arcilla, que se necesita comprar el aceite, todas las cosas que se necesiten, salen de nuestros bolsillos. O sea, porque los que trabajamos, eso, tenemos mucho sentido de pertenencia a la universidad porque venimos haciéndola hace un montón de tiempo y bueno, yo, no sé, es dinero, pero bueno, el trabajo que uno tiene aparte es para esto también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!